¿Cómo se maneja el mensaje? La intríngula es política del país y cómo realmente se van a resolver los problemas que requiere el país. Ahora, abogado, ¿Honduras ya se ha convertido en un país peligroso para ejercer la libertad de expresión y el periodismo? Bueno, son una centena de periodistas asesinados, lo que demuestra entonces que estamos en un país donde la vida no vale nada, donde la vida tiene precio para los sicarios y tiene precio para los que toman decisiones en el país. Yo creo que si seguimos en esta encrucijada que tenemos los periodistas, vamos a estar entonces en una etapa del miedo en la cual vamos a tener que guardar silencio, porque nos quieren golpear a través del Código Penal y también cuando aún así tenemos el valor de enfrentar las posiciones que se actúan en el gobierno, entonces son amenazadas las personas. ¿Tan preocupante es la muerte y las amenazas contra periodistas como la ineficiencia de los sistemas de justicia? Eso es lo más preocupante, el hecho de que no se llevan a los culpables a juicio. Entonces, lógicamente, la impunidad lo que permite es que se repite el ciclo. Esta es una opción cíclica en la cual el asesino sabe que puede asesinar a un periodista y como no hay consecuencias jurídicas ni penales, entonces, lógicamente, él vuelve a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje le dan? Porque ya rato, ya días vienen asesinando periodistas, los operadores de justicia no hacen nada para evitar eso, mucho menos el Estado, aun y cuando es suscriptor de convenios internacionales. Es que el problema a veces no solo radica en el que ejecuta las leyes o aplica las leyes, es en el que investiga, porque si la investigación no es profunda, si la investigación no es científica, no le da los elementos suficientes al Ministerio Público para que se actúe en función de lo que tiene que hacer. Ahora, también hay que decir que el Ministerio Público, en alguna medida, trabaja demasiado lento, entonces eso permite que las personas que delinquen en el país no tengan ningún temor de volverlo a repetir. Pero, ¿qué pasa con esa Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Sistema de Justicia, Periodistas, nulidad completa? Mire, es un sistema, cuando se instauró ese sistema, Sistema de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y todos los que trabajamos en estos temas, yo no estuve de acuerdo, le cuento, porque esa es una imitación de Colombia, solo Colombia y Honduras tienen eso. Si usted pone un sistema de protección a periodistas, es que está reconociendo que los están matando, está reconociendo la incapacidad de un gobierno para proteger a los periodistas. Y esta es una justificación del gobierno que la utiliza, es decir, tenemos este mecanismo para defender a los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y abogados, pero eso es teoría, la práctica es otra. Eso es lo preocupante, que en teoría se tiene el sistema de protección a periodistas, pero en realidad no funciona, porque si funcionara, entonces las cuestiones serían expeditas, las personas que son amenazadas, al día siguiente estarían con protección, y ya lo vemos que no es así. Gracias. Gracias. Gracias.